PASEN Y LEAN Presentado por la escritora y periodista Nerea Riesco PASEN Y LEAN Porque un libro es un amigo que nunca decepciona Hola, buenas tardes amigos y amigas de las letras Un día más estamos aquí en PASEN Y LEAN En ese programa dedicado al mundo de la literatura Ya saben ustedes que la música que escuchan de fondo Es del compositor y pianista sevillano David Postigo Les recomiendo que visiten su página y que escuchen este tema Y otros muchos porque son todos maravillosos Los van a disfrutar Hoy en nuestra entrevista contamos con una casi amiga de la casa Una escritora muy joven de nuestro país Victoria Álvarez que nació en Salamanca Allá por el 85, como les digo, muy jovencita Ella ha publicado varias novelas Hojas de Dalera, Las Eternas Además de las obras que componen la trilogía Dreaming Spies Una de ellas estuvo presentándolas aquí todas La primera, Tu nombre después de la lluvia Contra la fuerza del viento Y el sabor de tus heridas Después de Tu nombre después de la lluvia Y contra la fuerza del viento Llegó este cierre con el sabor de tus heridas Que estamos a punto de presentarles En ellas se narran las aventuras De un equipo de investigadores Sobre temas paranormales Que aunan intriga y acción Esta última entrega Bueno, pues tiene como sinopsis La Navidad de 1909 Los integrantes de la revista Dreaming Spies Se han dispersado Cae la nieve en los tejados de Oxford Pero los ánimos distan mucho De ser alegres Y los problemas no han hecho más que empezar Chloe, la hija de Oliver Es secuestrada en Nochebuena Y bueno, de repente Estos personajes de la novela Empiezan a mover piezas Empiezan a moverse de un lado a otro Para conseguir solucionar el conflicto Nuestros héroes Emprenden una aventura Que primero los lleva a París Del principio del siglo Luego se van hasta la ciudad balneario Carlo Vivari en Bohemia Pero además, bueno El viaje les va a llevar también A cruzar las fronteras del tiempo Una novela que, bueno Que transcurre entre 1909-1524 Como ven, hay saltos en el tiempo Amenazas del presente Espíritus del pasado Alexander Lionel y Oliver Tendrán que enfrentarse A la resolución de un último misterio Y en ello se juegan mucho más Que el prestigio de su revista Es su vida la que cuelga de un hilo Y falta poco para que se rompa Bienvenida una vez más, Victoria ¿Qué tal? Un placer de estar aquí otra vez Pues nada, nosotros encantados Además encantados de ver Cómo tus obras tienen ese éxito De ver cómo se cierra esa trilogía Que bueno, que es cerrar un círculo En realidad Porque la abriste con tu nombre Después de la lluvia Yo no sé cómo te sientes ahora Dejando a esos personajes Que te han acompañado tanto tiempo Pues la verdad es que Tengo una mezcla de emociones Por una parte es la satisfacción De ver a dónde me han llevado mis pasos Cómo he terminado esta trilogía Y ver los tres libros en conjunto Pero al mismo tiempo Es una sensación con un poco de amargura Porque claro, son muchos años Los que he pasado con estos personajes En mi cabeza todo el tiempo No solo los años que han pasado De la publicación de un libro a otro Sino los que yo había dedicado antes A diseñar y a planificar Y pensar en estas novelas Entonces claro Me siento un poco huérfana de hijos En este sentido Porque ahora que todo ha llegado a su fin Realmente ya no me pertenecen a mí Ahora ya pertenecen a los lectores Esta trilogía Yo no sé si estaba pensada como tal Estaba pensada como tres libros Desde el comienzo O el éxito que se logró Con tu nombre después de la lluvia Hizo que ideases una segunda Y una tercera entrega No, siempre fueron tres libros Desde el primer momento De hecho cuando le entregué El manuscrito de tu nombre Después de la lluvia A mi editora de Lumen A Silvia Cuerini Yo ya le comenté Que había pensado Que esto quería que fuera una trilogía Y estuvo de acuerdo De hecho antes de empezar A escribir el primer libro Yo ya tenía pensado Cómo iba a terminar el tercero Y cuál iba a ser la última frase Porque realmente son tres casos Que investigan estos personajes Pero al mismo tiempo Es la evolución de ellos Es decir, es como Los conocemos en el primer libro Y cómo les van ocurriendo Una serie de vivencias personales Y de cosas Y es acompañarles Durante un viaje Entonces no lo vi Como un libro autoconclusivo Sino simplemente El primero era una etapa De iniciación en ese viaje ¿Qué es lo que va a encontrar De diferente El lector del sabor De tus heridas Si es que encuentra algo diferente O vuelve a reencontrarse Con sus personajes Y no encuentra novedades? Creo que es un libro Distinto de los anteriores En el sentido de que En este caso Bueno, como tú has comentado antes Al hablar de la sinopsis No se trata de un suceso Que estén investigando Alexander Lionel y Oliver Para su periódico En los dos libros anteriores Los hemos acompañado En viajes que llevaron a cabo En el primer libro A Irlanda Para investigar la historia De una banshee En un castillo irlandés Y en el segundo libro A Nueva Orleans Para investigar la historia De un bergantín hundido En el Mississippi En la guerra de secesión norteamericana En este caso No es una investigación Para escribir un artículo Sino que es algo Mucho más personal El antagonista De la trilogía Al que ya Bueno, se ha ido conociendo En los libros anteriores Ha secuestrado a Chloe A la hija de Oliver De uno de los protagonistas Y tienen que ir a buscarla Y la cuestión es que Cuando se meten En esa persecución Se involucran De una manera Mucho más personal Y más intensa Que en los libros anteriores Y se trata De una investigación La que llevan a cabo De la que no pueden huir Es decir En los dos libros anteriores Ellos podían Parar esa investigación Y regresar a sus vidas En este caso Se trata de algo Muy peligroso En lo que se están jugando Sus vidas En esta última entrega Además Te permites viajar No solo en el espacio Sino también En el tiempo Yo no sé si eso Te ha llevado Un arduo trabajo De documentación Sí La verdad es que sí Bueno Es algo que yo ya había Iniciado un poco En la primera novela Que publiqué En Hojas de Detalera Ahí introduje un concepto En el que creían Los espiritistas Del siglo XIX Que a mí me llamaba Mucho la atención Que es el de impregnaciones Que consiste en que Supuestamente Según se creía entonces A veces en algún sitio Había una especie De visiones O de fantasmas Que realmente No eran tal Sino como capas Que se habían quedado Superpuestas De sucesos traumáticos Que habían ocurrido En el pasado En determinado momento Se creía que De alguna manera Eso era como un disco Se iba repitiendo Cada vez que alguien Llegaba a ese lugar Y entonces Es algo Con lo que yo ya había jugado En su momento Y me había gustado mucho Entonces en este caso Cuando la investigación Que llevan a cabo Para encontrar a la niña A los tres protagonistas Les acaba Llevando hacia Bueno Investigar sucesos Que ocurrieron En Bohemia En a comienzos del siglo XVI Bueno En la época Del avance De Soliman el Magnífico Y el ejército turco Bueno pues Me parecía interesante También Introducir esas visiones De las impregnaciones Para que realmente Los protagonistas No viajan en el tiempo Pero digamos Que tienen acceso A una serie De acontecimientos Que pasaron En el castillo de Bohemia Que están visitando Y sí También Esto me llevó Bueno Tuve que llevar a cabo Una labor de investigación Del contexto histórico De Centro Europa A comienzos del siglo XVI De bueno Las intrigas políticas Que había Y la tirantez Que existía Entre Bohemia Bueno La actual Hungría Pero realmente También fue muy interesante Porque era apartarme Bueno apartarme De las coordenadas cronológicas En las que me muevo yo Que siempre es El reinado de la reina Victoria Y bueno Y la época de Duardiana De comienzos del siglo XX Así que la verdad Es que me lo pasé muy bien Bueno la verdad Es que en tus obras Siempre hay amores Hay aventuras Hay misterios Yo no sé Si Victoria Álvarez Escribe lo que a ella Le gusta Leer Realmente sí Esto siempre lo he hecho Y siempre lo he tenido Como una condición Que me he puesto a mí misma Siempre he escrito La clase de historias Que a mí me gusta leer Porque me parece Que el lector No es tonto Y se da cuenta Enseguida De cuando un autor Le está hablando Con sinceridad Le está hablando De cosas que realmente A él le interesan Y le apasionan Escribir una novela Digamos por encargo Con un tema Que ya te dan Yo sé que yo personalmente No podría Porque me faltaría Esa implicación emocional Que bueno Que es algo Que hace que yo Realmente viva mucho Mis historias Cuando las estoy escribiendo Yo durante ese proceso Estoy metida completamente En la trama Con los personajes Que casi son reales Para mí Y creo que bueno Eso debe de ser Lo que ha hecho Que mis lectores digan Que realmente es como Si pudieran viajar También al lugar Que estoy escribiendo Y la época En la que lo estoy ambientando Porque les resulta Muy real Pero creo que es Porque para mí lo es En el momento En que lo estoy escribiendo Bueno también Se ha llegado a comparar Tus novelas Con las de Agatha Christie O Conan Doyle Yo supongo que eso Supondrá un hándicap A la hora de enfrentarte A la página en blanco Eso es que prefiero No pensarlo mucho Porque justamente Me has dicho dos nombres Que para mí significan mucho Entonces No realmente El proceso De escritura Es que es algo Absolutamente solitario Al menos para mí Es decir Ahí no pueden tener acceso Por ejemplo A las redes sociales Con los mensajes de gente Que te cuenta Que se están leyendo Tus libros anteriores No puedes Digamos Tener al lado Distracciones Que te devuelvan A tu época Porque es que eso En cierta manera Contamina un poco El proceso de escapismo Que hay detrás de un libro Siempre digo Que cada autor Tiene Bueno Tiene sus propias reglas Y sus normas En mi caso Yo escribo Para escapar Pero no porque no me guste Mi realidad Sino simplemente Para poder hacer cosas Que no hago En mi vida real Esas épocas Esas aventuras Entonces Procuro no pensar mucho En la recepción De las obras anteriores Mientras estoy con una nueva Porque creo que es algo Que adulteraría bastante El producto Bueno Y de esta trilogía Yo siempre tengo la teoría De que todos los personajes Son el autor Yo no sé quién de todos Es el que más se te parece Es Oliver Oliver Sí Curiosamente No es el que más me gusta Es decir Le tengo mucho cariño Pero mi favorito De la trilogía Es la señorita Stirling Y de los tres protagonistas Es Lion Que precisamente Es el que menos se parece A mí De personalidad Porque es un mujeriego Y es un canalla Pero con ese punto Tierno en el fondo Bueno Yo Es que me gusta muchísimo Ese personaje Porque da mucho juego Pero precisamente Porque es muy distinto A mí En cuanto ha parecido Oliver es el que Tiene más en común Conmigo Por su romanticismo Los dos somos muy idealistas Y eso nos lleva a ser Muy ingenuos Muchas veces Pero bueno Sí Creo que realmente De todos los que he creado No solo de esta trilogía De todos los que he creado Oliver es el que más se parece A mí A novela por año Profesora en la facultad En la Universidad de Salamanca Recién doctorada Con una tesis inmensa Yo no sé De dónde sacas el tiempo Porque me consta Que también sabes divertirte Bueno Ahora mismo Precisamente Estoy en unos días De bastante trabajo Y no hago No hago más que preguntarme Eso De dónde saco yo horas Para hacerlo todo Hombre Yo pienso que Cuando trabajas En lo que te gusta Realmente no No hay agobios Aunque tengas Plazos que cumplir Y fechas de entrega Digamos que Yo disfruto muchísimo Dando clase Ahora mismo soy profesora De Bueno En el grado de historia del arte En la Universidad de Salamanca Y yo disfruto Cada día Con el contacto Con los alumnos Con las clases Y me gusta muchísimo La docencia Y al mismo tiempo También me gusta mucho escribir Entonces No es lo mismo Bueno Esto no se parece A como cuando estaba Haciendo la tesis Que es que fueron Muchos años Fueron siete años De esfuerzo Y escritura Continuos Y ahí estaba ya Muy agobiada En este caso Bueno Hago lo que puedo Para intentar sacar Un rato cada día Para escribir Pero digamos que A veces es difícil Y bueno También lo que has comentado Que somos humanos Y tenemos que cargar las pilas Y además Los escritores somos esponjas Y necesitamos No solo escribir lo nuestro Sino leer lo de los demás Tenemos que ver películas Y consumir ficción Porque realmente De eso es Bueno Es la materia De la que están hechos Nuestros sueños Claro Y yo no sé si ahora Con este punto final A la trilogía Has dejado un tiempo De descanso O si ya estás trabajando En un nuevo proyecto No En realidad este otoño Antes de que saliera este libro Ya he escrito dos libros más Madre mía Madre mía Victoria Y una novela corta Lo que ocurre es que bueno Estoy terminando de Hacer correcciones Y de Bueno Y de Terminar de revisar las cosas Y tengo ahora mismo Pues un gran proyecto En el que llevo Bastantes años pensando Yo siempre estoy mucho tiempo Preparando las cosas Antes de empezar a escribir Y bueno Pues estoy intentando Hacer las dos cosas Como te digo El trabajo en la universidad Y seguir un poquito Cada día Con la escritura De ese nuevo proyecto Y bueno Y a ver qué pasa Con las dos novelas Que acabo de terminar A ver si dentro de poco Ya pueden estar En las librerías ¿Se sabe ya Si tendremos presentación De tu última novela Aquí en Sevilla? Por el momento todavía no Estamos cerrando cosas En distintas ciudades Y a mí me encantaría Porque me gusta muchísimo Vuestra ciudad Así que yo por mí Sería un placer Bueno Ya sabes que En el momento en el que Tengas fechas Nos lo dices Para poder difundirlo Por aquí Y que bueno Que desde aquí Ya sabes que Tienes las puertas abiertas De Pasen y Lean Que estamos contentísimos De que cierres Esa trilogía Y de que haya Escritoras Como tú Tan creativas Con esos mundos Con esos mundos Maravillosos Que mostrar Y con ese éxito Que estás teniendo Muchísimas gracias Victoria Por estar con nosotros Gracias a vosotros Un abrazo En el idioma Está el árbol genealógico De una nación Samuel Johnson Y llegamos a nuestro espacio De música Inspirada por la literatura Suave es la noche De Scott Fitzgerald Es la obra que inspiró La pieza musical Que vamos a escuchar Un poquito más adelante Esta obra Suave es la noche Fue publicada Por primera vez Entre enero y abril De 1934 Porque se publicó En cuatro entregas Exactamente El título de la obra Proviene De la oda A un ruiseñor De John Keats La novela Refleja la etapa De la vida Del propio autor En 1932 Su mujer fue hospitalizada Por esquizofrenia En un sanatorio De Baltimore En Maryland Y el escritor Bueno pues alquiló Entonces una villa Llamada La Pais Para escribir Esta novela La historia Del ascenso Y la caída De Dick Diver Un joven Y prometedor Psiconalista Y de su mujer Nicole Quien al mismo tiempo Era una de sus pacientes Al ser publicada Esta obra Fue la primera novela De Fitzgerald En más de nueve años Y la última Que llegaría A completar Durante el proceso De redacción Se quedó varias veces Sin dinero Y tuvo que recurrir A su editor y agente Y escribir relatos breves Para revistas comerciales A comienzos De los años 30 Sin duda La vida del autor Se encontraba En un momento oscuro Lo que Bueno Se transparenta En esta obra La novela Bueno pues Fue publicada En dos versiones Distintas La original Como les decía Se publicó En 1934 Y utilizaba Flashback Para introducir Elementos de la trama Mientras que La segunda versión Preparada por Un amigo Y crítico De Scott Fitzgerald Bueno pues Surgió a partir De las notas Del propio autor Y sigue Un orden cronológico Esta segunda versión Se publicó Póstumamente En 1951 Y algunos críticos Sostienen Que su amigo Decidió llevar a cabo Esta revisión A causa De las reseñas Negativas Que la obra Estaba teniendo En su versión primitiva Con su estructura Temporal No lineal Los chicos de Blur No sé si ustedes Los recuerdan En los años 90 Este grupo británico Triunfó realmente Y lanzó Un tema musical Que se llamaba Tender Esta canción Arranca Contundentemente Con la frase Tender is the night Que es La frase De Scott Fitzgerald Con la que le da título A esa novela Si quieren disfrutarla Bueno pues Quédense Estos segundos Ahí está Blur Con este tema Tender Con la frase ¡Suscríbete al canal! 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 y llevo ya 16 años dedicándome a esos temas y la verdad es eso, que es un trabajo apasionante, consume mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero realmente es bien gastado, ¿verdad?, porque reporta muchos frutos, muy buenas conexiones con otros ingenieros, conoces a gente que sabe mucho, aprendes muchísimo y realmente es una cosa muy bonita. También quiero preguntarte por tu papel en la Axia Polo Space Academy, porque claro, es que haces tantas cosas que antes de que nos metamos en tus libros, quiero despejar esas dudas, ¿cómo fue eso? Fue muy bonito, bueno, es una actividad, como tú bien has dicho en la introducción, que no tiene nada que ver con ninguna agencia espacial, es un proyecto liderado por la marca comercial Axe, que ya es bien conocida, porque buscaba seleccionar al primer turista espacial español y fue un proceso de un año de trabajo donde se presentaron más de 18.000 personas y bueno, pues hubo que ir haciendo varias fases de preselección, selección, etc., hasta un año después llegar a la persona que nos va a ir al espacio como primer turista espacial español, que se llama Eduardo Lurueña y es de Talavera de la Reina. Una experiencia realmente apasionante, yo la viví desde principio a fin como padrino, evidentemente, y ha sido muy emocionante verlos trabajar, ver a gente con tanta pasión, por tanto interés además en viajar al espacio, ver cómo lo han vivido y ver las pruebas que han superado, que han sido difíciles realmente. Pero realmente lo interesante es que has actuado como coaching de esta persona que va a viajar al espacio y además tu libro, Atrévete a ser un líder, irá acompañándole, el primer libro escrito en español que viaja al espacio. Pues sí, además de que Eduardo Lurueña y yo nos hemos hecho también buenos amigos y realmente es una persona que yo pienso que está muy bien preparada para esta misión, porque él además es una persona que está acostumbrada a superar retos difíciles o casi imposibles. Recuerdo que es ocho veces campeón del mundo de Kung Fu, una de las veces ganó el campeonato mundial con los ojos vendados, que es una cosa realmente increíble. Sí, lo es. Y es una persona que para mí demuestra que lo que siempre he dicho, el poder de la concentración y del dominio de la mente humana puede llegar a lo que te propongas. Y bueno, pues yo le pedí cuando lo recibimos en Talavera de la Reina, que es su ciudad, hicimos un evento de prensa con muchos medios, muchísima expectación, lo recibimos como un héroe realmente después de venir de Estados Unidos. Él estuvo allí también entrenando con Buzz Aldrin, es la segunda persona que pisó la luna. Y bueno, pues cuando lo recibimos yo le di una charla de motivación y le presenté un decálogo, ya no solo para ir al espacio, sino un decálogo realmente de crecimiento personal, para prepararse a nivel personal, humano, para esa misión, y para traer lo mejor de sí, de las estrellas, como le dije. Y bueno, yo le di una misión, le dije, ya que yo como padrino no me van a dejar subir ahí arriba, y además entre nosotros, mi mujer me mata, vamos, porque además me pillé también un poco mayor para eso, ¿verdad? ¿Pero a ti te gustaría o...? A mí me gustaría, pero yo creo que ya no tengo la edad, ¿eh? Porque para eso hay que ser más... No te pongas años, que no eres tan mayor. Para eso hay que ser un poco más ventiañero, treintañero, ¿no? Pero en fin, a mí me encantaría, sinceramente. Pero bueno, le dije, ya que yo no voy a poder ir allá arriba, pues te doy una misión, ¿no? Llévate un trocito de mí, que son estos libros míos, y conviértelos en los primeros españoles en ir al espacio. Atrévete a ser un líder, es ese libro que va a viajar al espacio. Yo quiero saber, ¿se puede aprender a llegar a ser un líder? Sí, porque en el fondo todos tenemos esa capacidad, ¿no? El liderazgo no es una cosa que solamente algunos privilegiados han nacido con ese potencial. Si aprendemos a descubrir el potencial de liderazgo que tenemos dentro, le damos forma y creamos un buen camino de liderazgo conectado con una misión, con un propósito superior, con una visión, pues podemos llegar a liderar nuestra propia vida y todos nuestros proyectos. No solo hablo del nivel de empresa, sino que hablo del nivel de nuestra vida en general. Sí, los proyectos, los fines a los que nos queramos dedicar, ¿no? Quizá uno de los problemas también a los que nos enfrentamos a diario es gestionar el tiempo. Evidentemente tú lo haces bien porque haces muchas cosas y de ahí que hayas publicado ese libro, El tiempo en tus manos. ¿Hay algunos consejos rápidos para que podamos hacerlo bien? Pues realmente cuando me preguntan eso, yo creo que lo más importante para mí en la gestión del tiempo es lo importante. O sea, cuando sabemos seleccionar lo que de verdad es importante y separarlo de lo que no, hemos dado un paso gigante en la gestión del tiempo y la verdad es que se nota la diferencia. Lo que ocurre es que la mayoría de personas piensan que todo lo que hacen es importante y es muy difícil sacarnos de ahí, ¿verdad? Pero cuando haces ese ejercicio un poco de apertura, ¿no? De abrir un poco la mente y decir, voy a examinar realmente las tareas que hago. Voy a plantearme cuál es la misión de mi vida, porque seguramente a lo mejor ni me la planteo jamás. Voy a plantearme cuál es mi visión, a qué quiero llegar, en qué quiero convertirme. Y tengo todo eso claro. Entonces puedo ver que algunas de las tareas que hago realmente no están contribuyendo en nada, ni a la misión ni a la visión. Y realmente no son importantes. Entonces, si ya empezamos por quitar algunas de las que creíamos que eran importantes y darnos realmente cuenta de que no lo son, pues ya estamos dando un paso. Ya estamos quitándonos un poco más de lo que no es importante y concentrándonos más en lo que sí que lo es, ¿no? La verdad es que tienes tantos trabajos que, bueno, me cuesta seleccionar de los que queremos hablar, pero desde luego también me gustaría que hablásemos de otro de tus libros, que es Ecología mental para Damis. Más o menos, para que nuestros oyentes sepan perfilar de qué trata, me gustaría que nos hablaras un poco de él. Pues sí, Ecología mental para Damis, un libro que todavía está funcionando realmente muy bien y lo lancé en el año 2014 con Grupo Planeta. Y es un libro que nos presenta pues esta disciplina de la que tanto se ha hablado, pero te pones a buscar y tampoco había nada claro, ¿no? Ni en Internet, ni en libros, y cada uno dice una cosa. Y era necesario poner un poquito de claridad, ¿no? Yo lo sentí así. Entonces escribí este libro y además en formato para Damis, que creo que es un formato realmente muy apropiado, ¿no? Para explicar cosas con claridad, con ejemplos, de manera sencilla. Y básicamente, para resumirte lo breve, decirte que la Ecología mental empieza por un proceso interior que se llama la higide mental, que básicamente es tratar a la mente como si fuera un jardín. O sea, quitar de la mala hierba, de lo malo que tenemos, ¿no? Emociones tóxicas y demás, y plantar de lo bueno, ¿verdad? Y entonces proteger también el jardín un poquito de plagas y de posibles ataques externos, y entonces ir así evolucionando desde dentro. Pero todo nos acaba ahí, porque eso también podía ser demasiado centrado en el yo, ¿no? Demasiado egoísta. Y no somos seres separados del universo, estamos unidos al resto del mundo, estamos unidos a otras personas. Entonces la Ecología mental empieza por ahí, por la higiene mental, por el trabajo interior, pero luego lo complementa también con el trabajo de unión con los demás. Y entonces se refuerza esa conexión a través de la empatía, de la alegría empática, de la compasión y prácticas de este tipo, ¿no? El amor universal, etcétera, etcétera. Hace unos días estuviste en nuestra ciudad, en Sevilla, presentando La Varita Mágica, un libro de crecimiento personal para niños. A mí me parece muy interesante. Yo no sé, supongo que sí, pero me gustaría que andaras en ello. Si crees que es importante desarrollar la inteligencia emocional desde la infancia, ¿no? No encontrarnos luego de adultos un poco desprotegidos, ¿no? De esa práctica. Desde luego, desde luego. Tú misma lo has dicho, ahí está la clave. Estas cosas nos enseñan, lamentablemente, en todos los colegios, ¿no? Desde niños. Y se tienen que aprender después como un manual de urgencia, ¿no? Cuando realmente hace falta, ¿no? La enseñanza está demasiado centrada en el hemisferio izquierdo cerebral, ¿verdad? En esas competencias lógicas, racionales, inductivas, deductivas, etcétera. Pero luego, al final, cuando uno llega a cierta edad y tienes que tratar con personas, liderar, negociar, dirigir tu vida, en fin, trascender todo eso que es tan lógico y tan racional, pues te das cuenta de que te hace falta algo más. Y lo tienes que aprender como manual de urgencias, ¿no? Bueno, entonces pienso que desde niños es muy importante que todas estas cosas se enseñen. La varita mágica es una contribución a todo ello. Y me alegra mucho poder decir que ya son muchos los colegios en España que están enseñando técnicas de meditación, inteligencia emocional, ecología mental y demás, y que utilizan la varita mágica como un manual de referencia. El último, por ejemplo, fue el colegio Lasalle de Valladolid, que ha publicado hace poco un vídeo en YouTube. Y ahí, pues, utilizando este libro y con las enseñanzas de los profesores, pues han enseñado durante un largo periodo a los niños a practicar mindfulness, que es una cosa muy interesante. Sí, claro. Otro de tus libros, Eres Talento, nos propone utilizar con inteligencia nuestro potencial. ¿Todos tenemos talento en algo? Desde luego, desde luego. Eres Talento, básicamente, bueno, ha salido hace, como quien dice, una semana. Se cumple, básicamente, hoy. Lo presenté, precisamente, la semana pasada en Madrid, ante los medios, y ese mismo día fue cuando lo presenté también en Sevilla. Y, bueno, es un libro que nos habla sobre el talento y lo que nos dice es justo ese mensaje, ¿no? El decir, el talento no es una cosa solo de unos cuantos privilegiados que nacen con ese poder, sino que es cosa de todo el mundo. Todo el mundo tiene talento. Está ahí dentro de nosotros en un estado latente, ¿no? Y está a la espera de que se produzcan ciertas condiciones y, cuando se producen, el talento fluye, como me gusta a mí decir, pues como un río por su cauce, ¿no? De manera completamente natural. Eso sí, el libro, bueno, nos enseña a entender qué es el talento, a no confundirlo con otras cosas que solemos confundir, como, por ejemplo, las habilidades, la maestría, la destreza, la pasión, etc. Y, además, nos enseña a encontrarlo y a conectarlo con una misión superior, una misión de servicio. Porque el talento, en el fondo, es un regalo con el que hemos nacido, ¿no? Y, digamos que nuestra forma de agradecerlo debería ser utilizarlo al servicio de la humanidad, ¿no? Al servicio del bien y no al servicio del ego. Y en el libro, además, enseña cómo hacerlo utilizando, pues, las leyes universales, el conocimiento de las mismas y también, pues, una serie de cualidades elevadas, ¿no? Como la disciplina, el esfuerzo, la alegría empática, el amor universal, etc., etc. Como nos dices, está la Varita Mágica y Eres Talento en plena promoción. ¿Dónde estás estos vías para que nuestros oyentes puedan visitarte, si están cerca? Pues, ahora mismo estoy en Zaragoza, desde donde estamos hablando. Y tengo hoy una presentación, precisamente, en Corte Inglés de Zaragoza, de la Varita Mágica, también voy a hablar de Eres Talento. Y después voy a tener una serie de presentaciones. La próxima que tengo de Eres Talento es el 11 de marzo, que es viernes, en FNAC de Bilbao, a las 7 de la tarde. Después, el 15 de abril, estaré en FNAC de La Coruña, a las 7 y media de la tarde. Después estaré el 26 de abril, que es martes, en el Corte Inglés de Alicante, presentándolo. Y luego ya llegamos al mes de mayo, el día 13 de mayo, estaré a las 7 y media de la tarde, en Casa del Libro Gran Vía, de Madrid. Y el 27 de mayo estaré, igualmente, en el Corte Inglés de Portal del Ángel, de Barcelona, presentándolo. Bueno, pues ya lo saben todos nuestros oyentes, que se pueden acercar al autor, a Félix Torán, a todas esas obras. Y también que se pueden acercar a la página web, que resulta muy interesante, porque, como bien decías, hay muchos de tus vídeos que están en la web y en YouTube, y que yo creo que pueden ayudar a muchas personas. Muchas gracias, Félix, por compartir el tiempo con nosotros. Y nada, nos vemos por aquí. Las puertas de Pasen y León las tienes abiertas. Pues muchas gracias, ha sido un placer, y os mando un abrazo a todos. Un abrazo, Félix. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenían la sintonía de Factoría de Autores. Pues, como siempre, ya saben que a estas horas, más o menos, nos ponemos en contacto con las chicas de Factoría de Autores, para que nos hablen un poquito del proceso creativo, de actividades literarias, de todo ese mundo que las letras revolucionan y que emocionan también a mucha gente. Concha Perea está al otro lado de la línea telefónica, que creo que hoy nos va a hablar de poetas, ¿no es así? ¿Qué hay? Hola, uy, qué fuerza. Es que vengo de andar y esto me da mucha fuerza. Ah, bueno, bueno. Cuéntanos, porque les decía a los oyentes que hoy nos vas a hablar de poetas, del mundo de la poesía. Porque hoy vengo precisamente de terminar una ruta sobre poetas sevillanos, más que poetas sevillanos, poetas que han vivido o que han pasado por Sevilla, y explicar un poco, pues, que Sevilla siempre ha sido una ciudad muy literaria, pero que a veces ella misma no ha sido consciente de esos personajes de primera línea del mundo de la poesía que han pasado por su casa, ¿no? Por la ciudad. Y, bueno, pues, mira, ha sido un repaso desde hablar de los hermanos Machado, que, bueno, realmente no vivieron en Sevilla mucho tiempo, porque Antonio Machado se fue con ocho años y ya no volvió, pero sí, por ejemplo, pues, de los hermanos Álvarez Quintero, que, bueno, no fueron exactamente poetas, pero fueron unos dramaturgos muy respetados en su momento. Hablar también de los hermanos Becker, sobre todo de hablar de Gustavo Adolfo Becker, que además tiene su glorieta en el Parque de María Luisa, y explicarle a la gente que, precisamente, la glorieta de los hermanos Becker se construye por instancia de los hermanos Álvarez Quintero. Sí. Eso lo sabe muy poca gente, ¿no? Son los hermanos Álvarez Quintero los que deciden darle un homenaje a Becker y construir a la glorieta que está hoy en el Parque de María Luisa, que además está construida alrededor de uno de los árboles centenarios del parque. Y, bueno, pues, hablar también de gente, por supuesto, como Cernudas, como Pedro Salinas, como Jorge Guillén, que Pedro Salinas y Jorge Guillén estuvieron vinculados a la Universidad de Sevilla, fueron los dos catedráticos en la Universidad de Sevilla, y Cernudas fue alumno de Pedro Salinas. Y, además, normalmente, cuando tú empiezas a hablar, sobre todo, de Cernudas y de Sevilla, la gente no es consciente de la enorme huella y de la enorme presencia de Cernudas en Sevilla, ¿no? Y en las calles por las que vivió y todo lo que menciona, por ejemplo, en Ognos, sobre Sevilla. Y cuando lo descubren, se quedan muy sorprendidos y les gusta bastante. Por ejemplo, el famoso poema del Magnonio de la Plaza de la Judería, pero también, por ejemplo, hoy le he leído uno, un trocito de un poema, que habla de la Plaza del Pan. Porque el abuelo de Cernudas vivía en la Plaza del Pan. ¿Y cómo recibe la gente en estos circuitos poéticos, cómo recibe la gente las historias que le cuentas? O sea, me imagino que con emoción, supongo que habrá personas que están más apegadas a determinados poetas cuando le vas hablando. Claro. Hombre, por ejemplo, la gente suele tener mucho, siente mucho cariño por Becker, es evidente, ¿no? Sí. Y por Machado. Por Machado, claro. Les explica la querencia que tenía Machado por los parios sevillanos y habla de cómo hablaba él del sol y de la luz que él recordaba en su infancia. Y muchas veces con sorpresa, ¿no? Porque, por ejemplo, en estas rutas se habla de los grandes poetas andalusíes que vivieron en Sevilla, ¿no? Hemos hablado del Rey Almutamid, hemos hablado de Insal de Sevilla, de Ibn Aedrún, hemos hablado de Yif Saidín, y claro, cuando tú te empiezas a decir además estos nombres que son un poco complicados de pronunciar y que seguramente no pronunciamos correctamente en árabe nosotros, y les explicas pues que hubo un rey poeta en Sevilla, que su mujer había sido una esclava y que también era poetiza, que de hecho se sospecha que parte de la obra que hoy se le atribuye al Almutamid seguramente no era suya, sino de su mujer. Y les explicas pues que tuvo, que además de estar locamente enamorado de ella, estuvo a morir con otro poeta y se enemistó mortalmente con uno de sus ministros, que también era poeta. Bueno, cuando cuentas todas estas cosas, pues la gente se impresiona bastante, ¿no? O por ejemplo, pues que aquí hubiera como un poeta como Insal que escribía poemas homoeróticos, pero que ese homoerotismo es amor religioso, él se refiere a su gran amado que es Muhammad, que es el Islam. Y claro, yo como que esas cosas, como que me estás hablando de que ese hombre está haciendo poemas eróticos, pero que él ama al Islam. Y si los explicas allí se quedan pues muy sorprendidos, ¿no? Pero es muy divertida, son unas charlas muy, muy, muy divertidas de explicar. ¿Y cuándo realizáis estos recorridos poéticos, literarios? ¿De qué manera se puede informar la gente que esté interesada en participar? Pues mira, este lo hemos hecho a través del Ayuntamiento de Gines, que de vez en cuando nos llama y se pone en contacto con nosotros para hacer las rutas. Pero dentro de poco vamos a empezar a hacer estas mismas rutas a través de la Casa del Libro. Con lo cual, pues solo hay que estar atento a la página de la Casa del Libro y Casa del Libro irá denunciando las rutas literarias que va ofertando. Para apuntarte, ponerte en contacto con Casa del Libro y ya está. Perfecto. Bueno, pues Concha, qué bien. Me parece que es una actividad maravillosa, emocionante, que además es enriquecedora y estoy encantada de que hagas eso porque nuestra ciudad da para eso y para mucho más. ¿Te llamo la semana que viene y nos cuentas más cosas? Por supuesto. Además, la semana que dentro de poco, eso te lo tenía que decir, vamos a hacer una ruta, te vamos a dedicar una ruta, Nerea. ¡Ay, qué alegría! No me digas eso. Vamos a hacer una ruta de la Sevilla, a la que hablas tú en tus novelas. Ah, maravilloso. Vamos a hacer un poco de recorrido. Vamos a hablar de los escritores sevillanos y meteremos momentos de hereder, por ejemplo, el elefante de marfil. Ah, pues estupendo, estupendo. Pues ya me contarás cuando sea y también hablaremos de ella por aquí. Muchas gracias, Concha. Un beso muy grande y que tengáis buen fin de semana. Eso. Pues un abrazo, Concha. Hasta luego. Finales del siglo XV, el cristianismo avanza implacable contra los llamados infieles, dispuesto a reconquistar Granada. Mientras, Yago, el joven músico ciego que acompaña a la corte de los reyes católicos, solo es capaz de percibir la realidad con los ojos del corazón. De la autora que ha vendido más de 200.000 ejemplares en todo el mundo. Las puertas del paraíso, una novela que recrea espléndidamente las contradicciones de una guerra en la que se mataba en nombre de Dios. La fascinante historia de un hombre y una mujer que se amaron por encima de credos y fronteras en una época marcada por la intolerancia y el afán de conquista. Las puertas del paraíso, la nueva novela de Nerea Riesco. Editada por Grijalvo. Pues hasta aquí nuestro pase en Ilean del día de hoy. Ya saben que estamos en las ondas todos los viernes de 6 a 7 de la tarde y luego a través de redes sociales pueden volver a escucharnos Pase en Ilean, un programa eminentemente literario, un programa enamorado de la literatura, de los autores, de los libros y de las historias. Ya saben que se tienen que acercar a nosotros, a nuestra página web, a nuestras redes sociales o seguirnos simplemente conectando la radio de la forma tradicional. Nos vemos o nos escuchamos el próximo viernes a las 6, de 6 a 7 de la tarde. Un abrazo.